Para nosotros, los cristianos, el domingo es un día especial. Jesús nos reúne, nos abre las puertas de su casa para recibirnos, nos regala su amor y su palabra. Compartimos esta celebración con los hermanos que nos siguen por televisión y las redes del Obispado. Preside hoy el Padre Armando Ledesma. Cantamos. A un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Con todo el Espíritu. Rezamos en esta misa por una intención particular de Ramiro, Agustín, de Laura. Pedimos por la salud de Horacio, de Julia Parra, de Ángeles, de Teresa, de César, de Víctor, de Elvira, de Emiliano, Tutti y Coca. Pedimos por el eterno descanso de Germán Siclari, de Guillermo Loza, de María Paula, de Hernán Cruz, de Eide Feriza Hidalgo, de Jorge Ricardo Gómez Carrica, Silvia, por el eterno descanso de Teresa, de Melisa Chávez, de María Rafaela del Río. Hermanos, comenzamos la Santa Misa reconociendo humildemente que somos pecadores, necesitados del perdón de Dios. Defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone estos pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que aman, Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracia, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso. Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor nuestro, mira con bondad a tus servidores y multiplica en nosotros los dones de tu gracia, para que, fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveremos con asidua vigilancia en el cumplimiento de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La buena noticia que vamos a recibir nos deja un mensaje muy claro. Sepamos escucharlo en nuestro corazón y llevar su mensaje de vida. Lectura del Libro del Génesis El Señor se apareció a Abram junto al encinar de Mambré, mientras él estaba sentado a la entrada de su carpa a la hora de más calor. Alzando los ojos, divisó a tres hombres que estaban parados cerca de él. Apenas los vio, corrió a su encuentro desde la entrada de la carpa y se inclinó hasta el suelo diciendo, Señor mío, si quieres hacerme un favor, te ruego que no pases de largo delante de tu servidor. Yo haré que les traigan un poco de agua, lávense los pies y descansen a la sombra del árbol. Mientras tanto, iré a buscar un trozo de pan para que ustedes reparen sus fuerzas antes de seguir adelante. Por algo, han pasado junto a su servidor. Ellos respondieron, está bien, puedes hacer lo que dijiste. Abram fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo, Pronto, toma tres medidas de la mejor harina, amásalas y prepara unas tortas. Después fue corriendo hasta el corral, eligió un ternero tierno y bien cebado y lo entregó a su sirviente que de inmediato se puso a prepararlo. Luego tomó cuajada, leche y el ternero ya preparado y se los sirvió. Mientras comían, él se quedó de pie al lado de ellos, debajo del árbol. Ellos le preguntaron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Ahí en la carpa, les respondió. Entonces uno de ellos les dijo, Volveré a verte sin falta el año entrante y para ese entonces Sara habrá tenido un hijo. Palabra de Dios. ¡Gracias, Señor! Señor, ¿quién entrará en tu casa? Señor, ¿quién entrará en tu casa? El que procede rectamente y practica la justicia. El que dice la verdad de corazón y no calumnia con su lengua. Señor, ¿quién entrará en tu casa? El que no hace mal a su prójimo ni agravia a su vecino. El que no estima a quien Dios reprueba y honra a los que temen al Señor. Señor, ¿quién entrará en tu casa? El que no se retracta de lo que juró, aunque salga perjudicado. El que no presta su dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente. El que procede así nunca vacilará. Señor, ¿quién entrará en tu casa? Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Hermanos, me alegro de poder sufrir por ustedes y completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo para bien de su cuerpo, que es la Iglesia. En efecto, yo fui constituido ministro de la Iglesia porque de acuerdo con el plan divino he sido encargado de llevar a su plenitud entre ustedes la palabra de Dios, el misterio que estuvo oculto desde toda la eternidad y que ahora Dios quiso manifestar a sus santos. A ellos les ha revelado cuánta riqueza y gloria contiene para los paganos este misterio, que es Cristo entre ustedes, la esperanza de la gloria. Nosotros anunciamos a Cristo, exhortando a todos los hombres e instruyéndolos en la verdadera sabiduría, a fin de que todos alcancen su madurez en Cristo. Es palabra de Dios. Te amamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gracias, Señor. Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió, Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas y, sin embargo, una sola cosa es necesaria. María eligió la mejor parte que no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea Jesucristo. Sea Jesucristo y alabado. Este evangelio que acabamos de escuchar con el evangelio del domingo pasado, ustedes recordarán, era el de la parábola del buen samaritano, y el del próximo domingo, en el que los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a rezar, estos tres evangelios conforman un tríptico. Y ese tríptico tiene una unidad y la unidad es el discipulado. Podríamos decir que en estos tres evangelios, de alguna manera, San Lucas describe lo que es el discípulo o lo que debería ser el discípulo de Jesús. El domingo pasado, en la dinámica que es la parábola del buen samaritano, la podríamos sintetizar con esta frase de Benedicto XVI, que es inspirada en la parábola. Dice, el corazón del discípulo es un corazón que ve y viendo actúa en consecuencia. Lo vio al hombre que estaba tirado en el camino y se hizo cargo del hombre hasta incluso llevarlo a la posada. Lo atendió, lo asistió en todo su dolor. El corazón, entonces, del discípulo es un corazón que ve y viendo actúa en consecuencia. Ahora bien, para que este corazón pueda ver y que la mirada de este corazón que quiera actuar en consecuencia debe ser la mirada de Jesús. Es la mirada del buen samaritano y la mirada de Jesús que ha venido a nosotros para hacerse cargo de nosotros. Pero para poder tener la mirada de Jesús necesitamos el Evangelio de hoy, es decir, estar a los pies de Jesús, entrar en la escuela de Jesús, entrar en la comunión con Él escuchando su palabra. sólo en la medida que entramos en el discipulado mediante la escuela de Jesús, escuchándolo a Él, podremos tener un corazón que ve y teniendo un corazón que ve actuar en consecuencia. ¿Me siguen? Y este corazón que se forma en la escuela de Jesús es un corazón en donde despierta el deseo de Dios, fuertemente el deseo de Dios. Por eso, el próximo domingo con los discípulos le vamos a decir a Jesús, Maestro, enséñanos a rezar. Porque estando en tu escuela has despertado en nosotros un fuerte deseo, un ansia de Dios, una sed de Dios que sólo puede calmar la oración que aprendemos de tus labios. Maestro, enséñanos a rezar. Y ahí tenemos entonces la conformación del tríptico cuya unidad es el discípulo. El discípulo entonces es el que tiene un corazón que ve que se forma en la escuela de Jesús y formado en la escuela de Jesús tiene deseo de Dios y por eso quiere aprender a rezar. Vamos ahora entonces al texto que nos ocupa el domingo de hoy, el texto de hoy. Al igual que el del domingo pasado, el evangelio de hoy tiene, podríamos decir, varios signos revolucionarios para lo que era la época de Jesús. Jesús va a descansar a la casa de los amigos. Es una cosa muy bonita de esta. Jesús descansa de la ardua tarea de ser Mesías en la casa de sus amigos Marta, María y Lázaro. Va a descansar de la ardua tarea de ser Mesías, pero no renuncia a la tarea de ser Maestro y de ponerse a enseñar al grupo de aquellas personas que seguramente se habrían, hay autoconvocados en la casa de estos hermanos sabiendo que llegaba Jesús el amigo por excelencia con el cual todos se disponían a comer la rica comida que había, estaba preparando Marta. Vemos esto entonces, que encontramos en Aicarén, encontramos la casa de los amigos de Jesús en donde Jesús va a descansar. Pero además ahí vemos entonces estos signos revolucionarios. Primero que la que invita a quedarse a Jesús a quedarse en la casa es Marta. No es apropiado en la época de eso. No le correspondía a Marta invitar a Jesús. ¿A quién le correspondía? A Lázaro. Lázaro el hombre de la casa. Pero Lázaro como que ni aparece en esta escena y Marta es la que toma la iniciativa de haber sido una mujer bastante fuerte Marta y toma la iniciativa lo invita a Jesús lo trae a Jesús prepara la casa para él. Pero Marta se ve agobiada con tanta tarea y le reprocha de alguna manera a Jesús de que permita que María esté perdiendo el tiempo a los pies del maestro. Está perdiendo el tiempo a los pies del maestro. El otro siglo revolucionario es ese. En la sociedad de la época de Jesús era impensable que una mujer estuviera sentada a los pies de un maestro. Ella se convirtiera en discípula. No le correspondía a una mujer ser discípula. A la mujer le correspondía ser lo que estaba haciendo Marta. Sin embargo, María toma esta iniciativa de escuchar a Jesús, de elegir la mejor parte le va a decir Jesús y se sienta a los pies del maestro, actitud del discípulo. Dos cosas definen al discípulo. Estar sentado a los pies para escuchar al maestro y si no, seguirlo detrás y detrás de él. Entonces, Jesús no la maltrata a Marta, por el contrario la trata muy bien y el signo de que la trata muy bien es que la nombra dos veces. No es común escuchar en la Biblia que alguien sea nombrado dos veces. Moisés, Moisés, Samuel, Samuel, Marta, Marta y algún otro por ahí porque tiene un significado fuerte el nombrar a una persona dos veces. Quiere decir sobre esta persona hay una gran bendición. Sobre esta persona hay, diríamos, un destino muy importante cuando es nombrada dos veces. Jesús toma con delicadeza Marta nombrándola dos veces. Pero en este momento Jesús quiere destacar la actitud de María y le dice que María ha elegido la mejor parte. Marta, Marta, te agobia, te ocupa de muchas cosas, te cansa, pero María es la que eligió la mejor parte. Y Marta podría haber dicho ¿por qué la mejor parte? Porque eligió esa discípula, porque eligió formar su corazón, su mente, su voluntad, su inteligencia en mi escuela. Quiso formarse en la escuela de Dios. Eligió la mejor parte que nadie le podrá quitar. Porque a vos, querida Marta, te pueden quitar. ¿Quién te puede quitar todo el esfuerzo que estás haciendo de trabajo para asistirme a mí? El mismo cansancio te lo puede quitar. El mismo voluntarismo te lo puede quitar. Cuando intervenimos y hacemos cosas que son muy buenas a nivel apostólico, pastoral, trabajamos y se trabaja con esfuerzo, con esmero y uno se cansa en el trabajo, pero si no estamos formados en el corazón de Jesús, corremos el riesgo de que el trabajo pastoral, la actividad crecial o la actividad social o la que sea actividad se convierte en un activismo y convirtiéndose en activismo se convierte en voluntarismo y el voluntarismo termina agobiándonos y lo dejamos. ¿Qué es lo que puede sostener una actividad fecunda que puede superar el cansancio? La parte que eligió María, es decir, la de ser discípulo. Cuando nos formamos, cuando formamos nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestros deseos en el corazón de Jesús como discípulos que somos de Él, algo distinto ocurre en nosotros y no porque nos formemos intelectualmente, no porque nos formemos religiosamente, porque también yo digo, bueno, vamos a estudiar religión y con eso entramos en la escuela de Jesús. Puede que sí o puede que no. Puede entrar simplemente en una escuela de religión, y todo se termina en una disciplina que llamamos religión. Pero no alcanzo a entrar en la escuela de la experiencia de Dios, no alcanzo a entrar en la escuela donde entro y penetro en el corazón de Jesús que es el corazón del Hijo que está dispuesto a serme siempre Hijo y tener esa fuerte experiencia de Dios que va mucho más allá del aprendizaje de una doctrina que es importante por supuesto aprender, pero el Señor nos está desafiando a algo más y ese algo más es permanecer en Él, estar con Él, habitar en Él. Ese es el discípulo. Disculpa. Ese es el discípulo, el que quiere permanecer con Jesús en su escuela haciendo que Él forme nuestro corazón, un corazón que sea semejante al de Él. ¿Para qué? Para poder ver cómo ve Él. Y entonces sí, no simplemente conmoverme de lo emotivo ante un hermano que está fuera del camino, sino conmoverme de las entrañas de un corazón que tiene el latido mismo del Señor porque ha sido formado en Él y salir al encuentro entonces del hermano. Pero ya no solamente con el deseo de mi voluntad que está siempre atenta y dispuesta, sino con un deseo que va mucho más allá de ella y que está sostenido precisamente por la gracia que me da Jesús en su escuela cuando permanezco como discípulo y siempre estando con Él. Esto es lo que nos enseña el Evangelio de hoy y no es una contraposición entre la, podríamos decir, la vida activa, la vida activa en la Iglesia y la vida contemplativa no se oponen sino que se complementan mutuamente una se necesita a la otra pero si Marta no tiene y de hecho que lo tuvo por supuesto pero si Marta no tuviese la dimensión de María si Marta no tuviese la dimensión de María Marta correría el peligro de cansarse en un voluntarismo porque le falta esa otra esencia fundamental que es lo que sostiene todo a pesar de nuestros agobios y si María no tuviese la inquietud de Marta correría el riesgo de hacer María entrar en la escuela de Jesús buscando un espiritualismo un angelismo un refugio una forma de ciertos ejercicios espirituales como para estar bien eso estar bien eso a ver como se complementa así como Marta necesita María María necesita a Marta y entonces tenemos el discípulo que ha aprendido y dice ha tenido esto la performance ha sido formado el alma el corazón y todo lo que somos formados en la escuela de Jesús Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos tercer día lo asesinó de los muertos subió a los cielos está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí a venir a juzgar a los muertos a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Hermanos elevemos ahora nuestras súplicas a Dios en cada oración nos unimos diciendo Señor escucha nuestra súplica Señor escucha nuestra súplica que tu iglesia Señor sea el lugar donde todo hombre y mujer sea recibido y escuchado pudiendo responder a sus necesidades y sus búsquedas oremos Señor escucha nuestra súplica que quienes ejercen autoridad política escuchen el reclamo reiterado de trabajo seguridad justicia y paz social oremos que tengamos la capacidad de escuchar al hermano enfermo al que sufre soledad abandono pobreza oremos que como comunidad parroquial sepamos escuchar como María a Dios y cultivemos la actitud de Marta sirviendo con amor a los más necesitados oremos Señor que escucha nuestra súplica todo te lo pedimos a ti Señor que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén con generosidad ofrecemos el fruto de nuestro trabajo como signo de reconocimiento a Dios para el sostenimiento de la iglesia y sus actividades mira nuestra ofrenda mira nuestra ofrenda mira la Señor todo te ofrecemos para unirnos más porque tu misa es nuestra misa porque tu vida es nuestra vida porque tu misa es nuestra misa porque tu vida es nuestra vida que podemos que podemos que podemos darte nuestro creador solo nuestra nada toma la Señor porque tu misa es nuestra vida porque tu misa porque tu vida es nuestra vida porque tu misa es nuestra misa porque tu vida es nuestra vida vida bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos y será para nosotros bebida de salvación bendito sea siempre Señor ores hermanos para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso Padre santo por el sacrificio único de tu hijo llevaste a la perfección las ofrendas de la antigua ley te pedimos te pedimos te pedimos que recibas la oración de tus fieles y la santifiques como lo hiciste con la ofrenda de Abel para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias Padre santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu hijo amado por él que es tu palabra hiciste todas las cosas tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro salvador y redentor el encumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo Santo 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 es el Señor oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra reunida aquí en el domingo de ahí que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal con el papa Francisco con nuestro obispo Gabriel todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevará a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítenos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos se nos dé alegría por ser hijos de Dios nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como es el cielo danos hoy nuestro antecarnia perdona nuestras creencias como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y en la de la paz Libranos de todos los males Señor concédenos la paz de nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédale la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes pueden darse el saludo de paz cordero de Dios que quitas el pecado quien más sube quien más sube quien más sube cordero de Dios quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz ese cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices los invitados al banquete celestial Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme como lo hizo con María y Marta Jesús nos visita viene a nosotros para vivir en nosotros de la página cincuenta y cinco cantamos el canto noventa y tres Jesucristo danos de este pan Jesucristo danos de este pan que tu pueblo crezca en la unidad siendo Dios hombre te hiciste para poderte entregar en la cruz sangriendo al car donde a los hombres te diste al morir te diste todo ofreciéndote ofreciéndote en la cruz y era el cielo buen Jesús que nos daba de este modo Jesucristo danos de este pan que tu pueblo crezca en la unidad cuando eres celebrado en cada amistad te das pero ya no mueres más porque estás porque estás resucitado una vez te diste todo y es cada misa esta vez hasta que vuelvas después como tú lo prometiste Jesucristo danos de este pan que tu pueblo crezca en la unidad tu señor has hizo el hambre que tenemos de hermandad y nos brindas la unidad con tu cuerpo y con tu sangre y tu cuerpo nos congrega en eterna comunión y la sangre del perdón hasta el corazón nos llega Jesucristo danos de este pan que tu pueblo crezca en la unidad de este unidad de este Gracias. 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 Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén, María Purísima. Podemos ir en paz. En la parte 99, el canto 186, Canto de María. Mi alma canta el amor de Dios y mi espíritu al Salvador. Porque quiero mi humildad, todo el mundo me aclamará. Y la Virgen Santa le canto al Señor, dándole las gracias por tu gran amor. Y la Virgen Santa le canto al Señor, dándole las gracias por tu gran amor. a lo humilde de Dios Behá.